¿Qué tal? Mi nombre es Lalo Manzano y el tema de hoy es ¿Cómo mejorar la comunicación con tus padres? En realidad no existe una fórmula en concreto para mejorar la comunicación con tus padres Pero no te decepciones, aquí en este video hoy te voy a sugerir unos puntos para lograrlo Quédate en el video para que descubras junto conmigo esos puntos ¡Comenzamos! Todo este tema inicia desde que somos unos teques que apenas tenemos uso de razón Y nuestros padres tienen la enorme labor de educarnos El problema aquí es que nadie le enseña a nuestros padres a ser padres Y me refiero a padres de la educación, no de... ¡Ay, qué padre! ¡No! En nuestra primera etapa se puede decir que venimos en blanco O sea, no traemos información Todo lo que nos dicen lo asumimos como ley ¡Ley! Al parecer aquí no hay tanto problema, pero es donde empieza a gestarse tu carajo O sea, es donde empiezan los pedos Chaparrito, por favor, ya no brinques en la cama, papacito mío ¡Estoy jugando a que soy un héroe, papá! Mi hijito chulo, te puedes caer y te puedes golpear ¡No, papá! ¡Tengo superpoderes! Bueno, conste que te lo dije, mi vida Tres segundos después ¡Papá, me caí de la cama y me pegué en la cabeza! Te lo dije, papacito de mi vida Ahora, pa' que aprendas, toma estos chingabazos ¡Pa' que aprendas a obedecerme! ¡Y pa' la otra me haces caso! Ahí es donde se rompe la primera línea de comunicación Él no tuvo la paciencia por abrazarte y bajarte de la cama Y tú no tuviste la madurez para entender que lo que te decía era por tu bien Así que el primer punto es... Escuchar y obedecer a tus papás De por seguro que ellos lo único que quieren es lo mejor para ti Luego, obviamente, si Dios quiere, viene la adolescencia Esta etapa se pone muy crítica a la situación ¡De la chingada! ¡Sí! Tú ya tienes el carácter más formado Pero hay que ser honestos Aún no tienes la autonomía para mandarte solo ¡La sigues cagando! Y ahí es donde se dan los mejores encontronazos, padre e hijo Papá, hoy en la noche tengo una fiesta con mis amigos ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo vas en la escuela? Bien ¿Bien? Bueno, regular, papá ¿Pero qué tiene que ver cómo vaya con la escuela con que me des permiso? Pues que si no cumples con tu única obligación, que es la escuela, papacito No puedes salir ¡Pero papá! ¡Pero hijo! Y pa' que veas que no soy mala onda Levanta tu cuarto, lava el carro Y te dejo salir Este ataque es algo muy utilizado por los padres en esta etapa Y aquí es donde el siguiente punto sale a relucir Esmérate con tus obligaciones para que no te carguen la mano Y así tus padres no tengan de dónde agarrarte cuando les pidas algo ¡Obviamente llegamos a la parte adulta! Aquí a tus padres honestamente ya los agarras como que de bajada, ¿no? Cansados, cansados Pero no dejan de querer brindarte esos últimos chisquetes de educación Pero lo nieto es que a estas acturas del partido tú ya les tienes agarrado la medida Que vaya Y no te dejas subordinar ¡Subordinar! Papá, me voy a ir a vivir solo con mi novia ¿Ah, sí? Sí, papá, ya lo decidí ¿Y a dónde se van a ir a vivir? Pues no sé, pero ya queremos independizarnos ¿Y ya tienes un trabajo? No ¿Y ya tienes dinero para pagar tu renta, tus servicios, tu agua, tu luz, tu teléfono, tu comida, tu gasolina, tu transporte, agua, luz, gas, vestido? ¿Y uno que otro lujito que se les antoje? No, papá ¿Y entonces cómo le vas a hacer? Sus papás nos van a ayudar los primeros meses en los que encuentro trabajo Bueno, en lo que encontramos, porque los dos vamos a trabajar, papá Somos unos triunfadores Ah, muy bien, hijo, pues que Dios te bendiga ¿Pasan dos o tres semanas? Papá, no funcionó ¡Obvio que no iba a funcionar! Si tan solo hubieras respetado la comunicación con tus padres y les hubieras compartido tus ideas o intenciones de independizarte, otro gallo te hubiera cantado Es aquí donde sale el último punto Trata insistentemente de abrir los canales de comunicación con tus padres Por favor Créeme, es importante Ten humildad, inteligencia, madurez, pero lo más importante, cariño y respeto hacia ello Haz que esos canales se fortifiquen día con día Mejora el entendimiento con tus viejos ¡Échale ganitas! Tanto si eres hijo, como si eres padre Espero que con estos puntos, algo se mejore en el difícil arte de convivir con tu familia Los quiero mucho, mi nombre es Lalo Manzano Sígueme en mis redes sociales, Facebook Lalo Manzano Comediante Twitter e Instagram, arroba Lalo Manzano Show Aquí en los comentarios, déjame la petición del tema que quieras que toquemos Con humor Este es el primer video de esta serie, Consejos con Humor Que voy a estar subiendo para ustedes una vez a la semana Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete al canal Y aquí te dejo por esta ocasión nada más Un video de comedia, de chiste para que sigas con el entendimiento El siguiente video obviamente tendrá la continuidad de la serie De estos videos, de esta serie Consejos con Humor Bye